Omar Martínez, otra pole más, número 28 en el TC. La verdad que sí, muy contento, feliz por haber logrado una pole, hacía mucho que estaba lejos los pensamientos, pero bueno, después de Posada, que nos habíamos emocionado, volvimos a funcionar bien, y bueno, ha ido evolucionando todo el equipo, me viene entregando un auto excelente, y hoy salí una vuelta redonda en un circuito difícil para clasificar, porque las diferencias son muy chiquitas, y bueno, se sufrió hasta el final, pero la verdad que disfruté mucho hacer esa vuelta, y bueno, ahora hay que pensar en mañana. Le arruinaste la letra al tango, que decía 20 años no es nada, acá 30 años no es nada, la vigencia sigue igual. Sí, sí, hace 20 años que estamos en el TC, y bueno, son números, así que nada, me siento feliz y agradecido una vez más, como te dije, por el equipo, cómo se viene trabajando, y es como que cuando vienen saliendo las cosas bien, se siguen mejorando, y bueno, nada, muy feliz. Benedetto Teraglia, los escucha el hombre más rápido del día. Cómo no, felicitaciones, gurí, José Luis, te saluda. Y bueno, yo recién lo decía una parte del relato, la barría es como, no sé si tu segundo hogar, pero recuerdo aquel debut con el Choco Romero, de la mano de Tulio Crespi en el Turismo Carretera, carrera de dos pilotos, hoy tenés un motorista de la barría, hoy hacés la pole en Olavarría, y uno de tus amigos, como es Nikito Albín, se le caían las lágrimas. ¿Cuánto significa, no?, ser tan veloz, con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, hoy lograr este objetivo. Sí, sí, sin duda, sin duda que Olavarría nos trae buenos recuerdos, y bueno, hay mucha gente amiga, como vos dijiste, y sin duda que andar bien y hacer la pole a uno lo pone muy feliz, y sobre todo al equipo, porque me ha entregado un auto que fue el más rápido del día. Así que, nada, a disfrutarlo, esto nos da la pauta de que se vienen haciendo las cosas bien, de que se viene mejorando, y de que hay buenas posibilidades de hacer una buena carrera mañana, y bueno, de seguir funcionando de esta manera, así que agradecerle a ellos y a todos los que hacen fuerza. Omar, ¿en cuánto se trabajó del balance de ayer del auto, al día de hoy? ¿Cuánto tuviste que modificarlo, teniendo en cuenta las condiciones de clima que afrontaron? Se trabajó mucho en el entrenamiento de hoy, había un parcial que no era rápido, en el parcial 5, y en el entrenamiento se logró mejorar mucho ahí, después, a la hora de clasificar, la goma tenía la temperatura justa, y bueno, salen esas vueltas redondas, así que sin duda que la evolución del día de hoy fue en el parcial 5, y en el resto del auto se siguió manteniendo igual. Te saluda Sergio Tenaglia, Curi. Hola, Rosito. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. La foto no te la voy a mostrar. No, no me vas a asesorar. No, no, hoy no, hoy no. Solamente decirte felicitaciones. Hoy lo estábamos hablando, nadie se olvida de manejar, tuviste el auto, tuviste la experiencia, la sapiencia de esperar el momento justo en la segunda vuelta que el neumático estaba bárbaro, así que, Curi, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y la verdad que lo de hoy fue una vuelta, mañana hay que correr la carrera, y sin duda que el auto viene funcionando bien en todas las últimas carreras, así que, nada, hacer fuerza y a tratar de buscar el mejor resultado. Cierra la nota, Curi, gracias, disfrutá este gran momento junto a tu gente, el equipo, la familia. El señor Daniel Perrier, de Gafas Oscuras. Simplemente para el final, estás largando la primera serie con la satisfacción de hacer la pole, pero a veces el domingo a la mañana con esta condición climática puede ser una desventaja, ¿o no? Sí, seguro que a lo mejor la pista va a estar más fría, no es que esté el clima más frío, sino que la pista, el hecho ya de que giran auto, se acomoda, se va a ir mejorando, pero, nada, habrá que tratar de mantenerse en la misma y ver cómo se plantea todo, es una pista que tarda mucho el neumático en levantar temperaturas, así que eso lo vamos a analizar con el equipo y, bueno, a ver si podemos hacer un buen trabajo mañana en la primera y, igual, la carrera creo que va a permitir sobrepasos, sobre todo la final y, bueno, esperemos de estar ahí, de poder irnos de la barría con una buena suma de puntos, que es el objetivo y, una vez más, agradecerle a todo el equipo, a todos los sponsors, a todos los entrerrianos y a la familia, un fuerte abrazo. La última, en lo anímico, esta pole vale muchísimo, me parece, para seguir vigente, para demostrar que estás intacto. Sí, sirve porque, bueno, uno sigue en esto, a pesar de que los años van pasando, porque piensa y siente con condiciones o con la esperanza de andar bien, sabemos que no soy el mismo que cuando tenía, a lo mejor, 30, 35 años. Pero el título es Estás Igual. Y, bueno, uno piensa que está igual y por ahí las cosas salen bien y, bueno, sin duda que esto ayuda muchísimo, aparte para los chicos, tienen muchos años para seguir corriendo, se tienen que poner contentos y, a lo mejor, hoy han tenido un poco de piedad conmigo. Che, la carrera de los viejos, está Silva, vos, adelante. No, de los pilotos grandes. Un amigo. De los experimentados. Bueno, hay varias también que no corren y los veo y siguen estando, pero bueno, por ahí no se ven en las cámaras. Ay, perriera, el día que vos corras, ¿cómo te van a castigar? ¿Cómo estás cosechando amigos, Daniel? Sí, tremendo. Aquí estamos. Bueno, la seguimos mañana, gurí. Descansá, tranquilo, relajate y pensá ya en la serie del domingo. Bueno, bueno, muchas gracias y un saludo muy grande para todos. El gurí Omar Martínez, autor de La Pol, aquí en Olavarría. Ahí está. Recién le dio a conocer Sergio Tenaglia a la tanda, pero así ha quedado entonces lo que ha sido la general. ¿Ha habido modificaciones, Sergio? Claro, hubo modificaciones. Esta es la general, de viernes y sábado. Así quedó el ordenamiento con el gurí Omar Martínez, con el mejor registro, minuto 19.095, tiempo logrado. Y segundo Silva, tercero Rossi, cuarto Ledesma, quinto Werner, Werner recarga tres décimas, sexto Sabino, séptimo Angelini, octavo Castellano, noveno Yalombardo, décimo Espataro. En la general, del 11 al 20, Truco, Jalaf, Canapino, Guerrieri que solo mejoró un lugar en el último intento. Giannini, Moriatis, Aventín, Pernia, Pechito, López, vigésimo Gabriel Ponce de León.